8 increíbles vehículos abandonados en lugares inesperados. Es increíble como algunos propietarios han dejado a su suerte algunos vehículos de esta lista. Muchos de ellos alcanzan precios alucinantes y otros fueron elaborados con tecnología militar ya descontinuada. Una misteriosa carroza fúnebre, una casa rodante única en el mundo y el búnker ruso con ruedas. Eso y más a continuación. Número 8. Carroza fúnebre. Encontrarse un auto en un lugar inesperado puede ser bastante inquietante. Ahora imagina que no se trata de un auto cualquiera, sino de una carroza funeraria. Este tipo de vehículo suele utilizarse para llevar a los difuntos hacia su última morada. Tan solo imagina las anécdotas siniestras que deben rodear a un coche de este tipo. Esto fue lo que ocurrió con el hallazgo de un Buick Roadmaster modelo 1947, que se usaba como carroza funeraria. El auto fue encontrado en completo estado de abandono en Grecia en 2014. Algo bastante extraño, ya que el auto no parecía estar completamente deteriorado. Aunque sí estaba dejándose consumir por la maleza y la vegetación del lugar. Adicionalmente, no se trata de un auto cualquiera. Todo parece indicar que había sido mejorado y renovado con el paso de los años. De seguro tuvo un dueño que lo apreciaba mucho e invirtió una gran cantidad de tiempo y dinero en la máquina. Se sabe que el Buick Roadmaster fue modificado para cumplir su trabajo como carroza fúnebre. Y fue trasladado de Estados Unidos a Grecia con ese propósito. Tenía el bumper de un Chevrolet 1956 y el motor de un Mercedes-Benz, entre otras modificaciones. Los vidrios colocados alrededor de la carrocería permitían ver claramente el interior. Seguramente pensado como un servicio para los dolientes en su viaje al cementerio. Un italiano compró este auto hace algunos años para restaurarlo. Cómo llegó a su estado de abandono es aún un misterio. Número 7. El Sun Roteway. Todo parece indicar que los autos Buick son apreciadas piezas de colección. Y que sus dueños son capaces de experimentar en ellos todo tipo de modificaciones. Para la muestra, esta casa rodante modificada en la década de 1960 y conocida como la Sun Roteway. Esta joya se construyó con las piezas de cuatro vehículos Buick. Y fue encontrada hace algunos años en un cementerio de vehículos. Del cual fue rescatada por un entusiasta de los automóviles raros. Según se cuenta, su dueño original se llamaba J. Dennis McQueer. Un hombre de Michigan. Que solía mostrar con orgullo su máquina tuneada. Ya que se trataba de un vehículo único en el mundo. El automóvil se compone de un vagón central de un Buick con alargamientos al frente y atrás. Hechos con las partes de un Buick partido a la mitad. Muchas otras piezas venían de Buick abandonados. Y su creación no fue un trabajo fácil. En su interior contaba con un baño, cocina, tanque de gas, dos aires acondicionados y otros gadgets útiles. Su dueño falleció en 1990. Y era probablemente la única persona que amaba el vehículo. Lo cual explicaría su abandono. Número 6. MAZ 543. En un terreno al aire libre de un antiguo complejo militar ruso, se encuentra abandonado el prototipo de un viejo vehículo de combate. Se trataba de una máquina que, en algún momento, fue considerada como el modelo a seguir en la construcción de vehículos terrestres para la guerra. Estas ruinas oxidadas son lo que queda del MAZ 543. Una especie de tanque pesado para ser un búnker rodante. El potencial de esta mole de acero era obvio. Y el ejército soviético no tardó en tomar la decisión de comenzar la construcción de este tipo de vehículos desde finales de la década de 1950. Varios prototipos fueron desarrollados antes del MAZ 543. Todos sumamente costosos y demasiado lentos para el desplazamiento terrestre. El prototipo de la imagen fue creado en 1975 y el equipo de ingenieros parecía muy satisfecho con el resultado. Se trataba de un vehículo robusto que se desplazaba a buena velocidad, pero no contaban con su mal desempeño en la nieve. En 1978 se construyó un nuevo modelo que resolvía este problema, pero el vehículo seguía siendo demasiado costoso para ser producido en masa, por lo que el proyecto se desechó definitivamente. Número 5. El Valle de las Excavadoras. Hasta el año 2008 la cantera de carbón de Morazowski, en Ucrania, era una de las más grandes y con más trabajadores en el país. Y no solo había cientos de personas trabajando día y noche, sino que también había una gigantesca flota de máquinas pesadas. Muchas de ellas enormes excavadoras que sacaban cientos de toneladas de carbón del suelo cada día. En la actualidad la mina se encuentra clausurada, pero muchos de los gigantes armazones y esqueletos metálicos han dejado sus esqueletos en el lugar. No es casual que los ucranianos llamen a este lugar el Valle de las Excavadoras Muertas. Muchos vehículos muestran un gran deterioro y han sido carcomidos por el óxido. La mayoría de las excavadoras son de fabricación soviética y se construyeron en la década de 1970. Algunas máquinas son aún más antiguas y corresponden a diseños alemanes, anteriores a la Segunda Guerra Mundial. A principios del siglo XX, el sostenimiento de la maquinaria ya no era rentable. Tanto que ni siquiera las toneladas de carbón podían pagar las exorbitantes facturas de electricidad y el combustible utilizado en su funcionamiento. Estos enormes monstruos metálicos definitivamente le dan un aspecto bastante bizarro a la zona y es posible que reposen allí por muchas décadas más. Número 4. Hospital móvil. Una unidad de salud móvil es muy importante y necesaria en regiones que carecen de una buena asistencia médica. En los países del tercer mundo existen lugares muy alejados de los hospitales, por lo que un vehículo de estas características puede ayudar a salvar muchas vidas. Algunas de estas unidades móviles tienen equipos que cuestan millones de dólares y lo más avanzado en tecnología médica. Es una desgracia que algo tan útil se deje abandonado a la intemperie, como ocurrió con este vehículo en una villa llamada Parachinar, en Pakistán. El vehículo contaba con un costoso escáner de rayos X y un avanzado laboratorio que habría prestado un gran servicio a la comunidad. Según se cuenta, el vehículo fue donado en 2012 por el banco alemán KFW y las imágenes son de 2015, cuando ya tenía tres años de abandono. Las autoridades sanitarias de Pakistán explicaron que la donación era inútil sin técnico, conductor y presupuesto para combustible. Esto indica que el gobierno de Pakistán esperaba que el banco alemán asumiera todos los costos operativos mientras el vehículo estuviera en servicio. Como nadie estaba dispuesto a asumir estos costos, las autoridades de Pakistán prefirieron dejar que el vehículo simplemente se pudriera. Es una pena que la falta de voluntad política permita un desperdicio de este tipo, cuando es algo tan necesario ante la ausencia de un servicio médico de calidad en las zonas más pobres y alejadas del mundo. Número 3. El Herkimer Battle Yitni. Muchos cementerios de vehículos poseen tesoros escondidos, y este es quizá uno de ellos. Este robusto vehículo no se parece a nada conocido, con sus tres ejes y seis ruedas. Si es tan único, ¿por qué se quedó abandonado? No se trata de algún experimento loco o del producto de un fanático de tunear autos para convertirlos en piezas únicas. Realmente es el vehículo utilizado en una película llamada The Mystery Man, un filme olvidado de los 90 sobre un grupo de superhéroes. El grupo de los chicos buenos se movilizaba precisamente en el Herkimer Battle Yitni. La máquina tiene un look bastante bizarro, que hizo preguntarse a los espectadores si se trataba de un vehículo real. Lo cierto es que fue fabricado especialmente para el filme, a partir de varias partes de vehículos y camiones de diferentes marcas. Su apariencia no permite determinar con exactitud de qué modelos provienen esas partes. Adicionalmente, su aspecto tan único no permitió que fuera reutilizado en otros filmes, lo que provocó que fuera dejado a su suerte. Número 2. El Lamborghini tirado en la zanja. Este hermoso Lamborghini Huracán fue abandonado en 2019 y sus imágenes se hicieron virales por obvias razones. ¿Qué podría tener en su cabeza el dueño de este vehículo de lujo cuando lo dejó tirado en la zanja? Las fotografías fueron tomadas por Andrew Laurems mientras paseaba por Inglaterra. Desde luego le llamó mucho la atención encontrar un auto púrpura que ronda los 250.000 dólares abandonado a su suerte. Andrew se acercó y no encontró a nadie dentro. Quizá pensó quedarse con el auto en algún momento, quien no tendría semejante tentación. Sin embargo, hizo lo correcto y llamó a la policía para localizar al propietario. El dueño resultó ser el fundador de Big Talks, el millonario Michael Hapson. Al parecer, un pozo de agua hizo que el auto se deslizara fuera de la ruta cuando Hapson se encontraba manejando. En vez de llamar a una grúa, el millonario se fue caminando por ayuda, lo que explica el abandono del vehículo. Finalmente, fue recuperado con daños mínimos y ya se encuentra funcional de nuevo. Número 1. Batimóvil abandonado. Este legendario vehículo fue encontrado pudriéndose en 2019 en medio del bosque. Se trata del auto utilizado en las películas de Batman, dirigidas por Tim Burton en la década del 90 y protagonizadas por Michael Keaton. Sorprendentemente, más vehículos de estas películas de Batman han sido abandonados. Así ocurrió cuando fue hallado en 2020 un prototipo muy similar en un cementerio de vehículos. Sin embargo, no todo lo que brilla es oro. Todo parece indicar que se trata realmente de réplicas de batimóvil construidas por fanáticos. Luego de que pasó la batifiebre de los 90, estos vehículos, o por lo menos sus carrocerías, fueron abandonadas por sus creadores. Creemos que estas personas deben estar muy arrepentidas al día de hoy, ya que la avidez de los coleccionistas han hecho que estas réplicas en buen estado alcancen valores cercanos a los 600.000 y 700.000 dólares. Una suma nada despreciable. ¿Cuál de estos hallazgos te pareció más impactante? ¿Has encontrado alguna vez un vehículo abandonado? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos, suscríbete y activa las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal!